qué tal cómo vamos bueno les cuento que estamos por aquí en el rodeo vamos a hacer una melcocha me quemé el dedo bueno estamos aquí bueno mi gente les cuento entonces que así va la ahí está que ir bella ahorita vamos a ir por el canal ya el masterchef de ahí en el masterchef no marques que nos van a dar de esto es una exquisitez de la mire a mi hermana qué les parece este emplastado ya la ganancia vamos a comer y nos vamos a hacer los canales porque esto ya cuando acuerde ya está mire lo que me sirvieron acá ahí vienen que es esto es arroz con ensalada y aún llama a un llama vamos a probar bueno aquí estamos comiendo un llama con arroz y una y ensaladita todo esto natural menos la llama no es sola no sino que lleva como un agujito entonces ya bueno pues aquí estamos vea aquí está el compagro de mire mire cómo está eso ya está cayendo punto o no y vamos vamos a traer los canales por ahí por ahí bueno vamos a ir por aquí a a traer los canales muchachos así encontramos por allí abajo ven como unos plátanos después vamos a ver qué hacemos aquí estamos entonces en la mata plata nos toca sacarle los canales para poder echar la melcocha ahí y ahí sí ya esto así van saliendo los canales vea bueno entonces aquí están los canales vea muchachos bueno aquí ya vamos entonces los canales vea donde parece pero por aquí llegamos nuevamente vamos a ver si ya está a punto la melcocha entonces que lo que vamos a hacer ella tiene que poner segura no como caramelo regalo pero ella está y acá lo que vamos a hacer es, chalpa aca chalpa aca chalpa aca se le va al mario y ahora mas ratico la sacamos no pero queda rompido bueno mi gente vea como la ven ahi ya estoy blanqueando esta yo creo que lo unico que es malo es que tengo pero cansado aquí con mis deditos pero yo creo que si es la melcocha bueno mi gente vea aqui estamos haciéndole a la melcocha uy miller dele duro un saludo la melcocha ya sabonita un día en el coche ya me canso asi asi que la vea aca de todo no me vea no me vea de que? de las melcochas no pare de latina de pata ahi esta el duro de la melcocha mire que hasta que no blanque no dejaba eso y ya esta Ale tambien oiga oiga hasta jeffrey y sofia fueron a vender a 500 pesos porque salio mucho y todavía tenemos aqui vea miren vean 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 ahi esta la melcocha vean que buenas si vendieron o no? bueno mi gente les cuento entonces que ya terminamos aqui de hacer las melcochas aqui como las pueden ver vea 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 entonces entonces espero que les haya gustado este videito nos vemos donde esta miller? ah miller este es el duro de las melcochas miller que hasta que blanquea si eche 4 horas no eva osea nos vemos espero que les guste el video todo bien un meme de la melco loco jajajaja curando jest a